Acuario, en estos momentos tú vas a estar recorriendo mucho las calles o recorriendo muchos países o ciudades porque entre el trabajo, las responsabilidades y la familia, básicamente lo que queda del mes de diciembre no vas a tener tanto tiempo. Recuerda que Mercurio comienza a retrogradar y en estos días, en los inicios, se hace mucho más profundo y aquí los medios de transporte hay que cuidarlos, las horas, los vehículos, si vas a hacer un viaje por avión, revisa bien para que no tengas ningún tipo de dificultad porque tu mente va a estar tan cansada con cualquier cantidad de cosas pendientes o de agendas que se te pueden pasar esos pequeños detalles si eres del signo de Acuario. Como vas a estar también en tanto movimiento, dice, es tiempo de tomar buenas decisiones, de buscar el equilibrio y la tranquilidad. Evita viajes que sean así como alados por los pelos, por los cabellos, que sean muy forzosos. Si algo no se da, es mejor que lo dejes de un lado. Antes de hacer esos viajes o en los espacios y hasta en el vehículo, la maleta, tu bolso, lo que tú quieras, limpia con sándalo, con miel o algunos conitos visualizando estar en compañía de estos ángeles que te acompañan y que te abren los caminos, Acuario.